Y deberían ser prudentes en materia de ilegalización de partidos, porque el PP es el partido en Europa con más condenas en los tribunales. La primera fue por la trama Gürtel. La Audiencia Nacional sentenció que el Partido Popular se benefició con más de 245.000 euros por corrupción. La segunda condena también de la Audiencia Nacional fue por la Caja B del Partido Popular. Fueron condenados como responsables civiles subsidiarios por 123.000 euros. La tercera condena, firme como partícipe a título lucrativo, fue impuesta también por la Audiencia Nacional a su partido por beneficiarse de 200.000 euros de la corrupción de la Gürtel en Boadilla del Monte. Y en un cuarto proceso, el Partido Popular fue el primer partido político sentado en un banquillo de acusados. Se salvó de ser condenado por falta de pruebas, ya que ustedes mismos destrozaron a martillazos los ordenadores del señor Bárcenas. Si hubiera sido condenado su partido entonces, o si la reforma del artículo 31 bis hubiera sido aplicada retroactivamente en cualquiera de esas sentencias, su partido habría sido disuelto a consecuencia de actividades corruptas realizadas por Albón de Guilla, la ministra Amato o Bárcenas. Eso es lo que ustedes proponen, pero para otros partidos. Al PP y a Vox les interesa muy poco la ley de amnistía, porque apenas va a alcanzar a 500 personas, mientras que Aznar en un solo día indultaba más de 1.400 condenas. Todo es doble rasero. El PP nunca ha condenado el franquismo y la mitad de sus diputados no votaron a favor de la Constitución cuando hubo que hacerlo en este Congreso. Y tienen la desfáchate de proponernos un delito de deslealtad constitucional. Ustedes, que ayer, por cierto, ni siquiera el señor Fijó aprobaba esa propuesta. Sería delito que los partidos de la coalición de gobierno acordaran con los partidos nacionalistas catalanes que sumar o que el PSOE se reúna con representantes de Junts sería un grave delito. Pero, sin embargo, si es el señor González Pons quien lo hace para pedir el apoyo de Junts para la investidura del señor Fijó, eso, entonces, no sería delito. Estaría bien. El Supremo acaba de rechazar las querellas de Vox contra Pedro Sánchez por negociar la investidura con partidos nacionalistas catalanes. Lo mismo que intentó Fijó. El Supremo ha reprochado a Vox que pida a los jueces interferir en una investidura para impedir actuaciones consustanciales a una democracia, dice el Supremo. Vox no va a parar hasta acabar con la democracia y con sus reglas. No pararán hasta arrebatarnos todos los derechos que hemos conquistado. Y proponen que sea delito negociar asuntos tramitados en las Cortes con personas condenadas judicialmente. Ustedes, que han tenido dos diputados en la anterior legislatura, el señor Coello de Portugal y el señor Espinosa de los Monteros, condenados, negociando constantemente enmiendas, es decir, asuntos tramitados en las Cortes. ¿Y es verdad qué ocurriría si ahora se aprobara esa enmienda? Pues que sería delito, por ejemplo, que cualquier diputado o diputada se sentara con su actual diputado, Carlos Flores, condenado por violencia de género en el año 2002, porque cometería un delito si se tentaran hablar de una enmienda. Eso es lo que ustedes están proponiendo. Ustedes, con esta norma penal en blanco, lo que quieren es devolvernos a España, al régimen dictatorial en el que ya no estuvieron 40 años.